Con más de 15 exponentes, la Secretaría de Cultura y Pesca lleva a cabo en la plazotela del Cañón de Morgan la gran feria de productos agropecuarios y pesqueros. Lisa Televidentes, muy buenas tardes, los saludo desde el centro de la isla donde en este momento se lleva a cabo la gran feria empresarial de productos agropecuarios y pesqueros impulsada por la Secretaría de Agricultura y Pesca. Y precisamente aquí se encuentran emprendedores como la isleña Lucy Cho, quien por medio de artesanías y también el arte, busca dejar un granito o plantar una huella en el corazón de quienes compran su arte. Lo que estoy ofreciendo, todo lo que es mi arte, mi trabajo manual, es todo para que la gente se enamore y que venga y que conozca lo que tenemos de verdad para ofrecer a cada uno de ustedes. En el recorrido que realizamos en esta feria también nos encontramos con emprendedores como Jules Francis, quien por medio de sus bush packs busca vender todas esas verduras y productos tradicionales que crecen aquí en el archipiélago. Estamos produciendo y comercializando productos de hojas, comenzamos con lechuga, cebollín y tomates cherry. Ahora en este momento tenemos tomates, tomates chonto, tenemos berenjena, tenemos albahaca y lo que estamos hoy promocionando que es el basque y pepa. Productos a base de noni, miel, propóleo, todo 100% isleño también sigue tomando fuerza en esta feria, así nos lo dijo Hidalmis Valencia. Son productos naturales, 100% de la isla. ¿Cuál es la idea de trabajar estos productos? Que empezamos a consumir productos de aquí. Por otro lado, la secretaria de Agricultura y Prescapillín Archibol invitó a toda la comunidad a vincularse a esta iniciativa que busca resaltar el trabajo de la comunidad isleña. Quiero extender una cordial invitación a toda la comunidad de San Andrés, que vengan, degusten, va a haber mucha gastronomía, las entidades están prestas para ofrecer sus servicios. La feria se realizará los días 27 y 28 de febrero aquí en el Cañón de Morgan de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Esta es toda la información desde el centro de la isla. Lisa continúa con más noticias en estudio.